Venga, a por la pasta. Tenéis permiso para haceros ricos. Marca un punto de despliegue para tu pelotón y llévalos. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo, no, 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 no. Me van a comer los huevos Uy, cuño Pueden salir, tío Me cago en tus muertos, tío, ya Llega un soldado enemigo Vamos a ver Me cago en tus muertos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Descienden enemigos sobre la zona Cuidado, cajas de suministros repuestas Aprovechad ahora Cuidado, cajas de suministros repuestas Hey, bro Can you please die, bro? ¡Bowl! ¡Shot! ¡Me paguen todo! ¡Hermano! ¡Por poco! ¡Suscríbete al canal! Enemigo desciende en la zona 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 Enemigo desciende en la zona